¡Hola, hola! ¿Cómo están todos por aquí? Espero se encuentren súper bien. Por fin estoy de regreso y como muchas personas me han preguntado por mis redes sociales Diana, ¿dónde te has metido? ¿Por qué no has subido video? ¿No has compartido publicaciones en Instagram? Y la verdad es que he estado un poco relajada y disfrutando de las vacaciones que se me fueron un poco largas pero también trabajando en algunos proyectos que van a la par con el canal y con los vlogs. En ese tiempo de vacaciones me di a la tarea de leer todos los mensajes. Creo que no me faltó ninguno en ninguna de mis redes sociales para saber cuál era la duda más frecuente que tenían sobre el canal o sobre los vlogs. Y en este caso se refería al video que tengo de vitaminas en el shampoo para crecer y fortalecer el cabello. Así que comencemos con el video. Así que también como leí sus dudas y inquietudes, también leí las sugerencias que tenían para que utilizara y probara algunos shampoos. Muchos me recomendaron un shampoo que en mi caso no lo conocía y me di entonces a la tarea de ir a comprarlo para poder probarlo y realizar entonces este proyecto que es perfecto para esta temporada de enero porque todos queremos lucir un cabello precioso en el verano. Hace unos dos meses fui al salón a que me cortaran el cabello y el cabello realmente me quedó corto a comparación de cómo lo tenía. Pero en estos dos meses pues yo sigo utilizando mi shampoo con vitaminas y el cabello me ha crecido súper bien. Y como pueden notar se ve muy largo. Les voy a dejar una foto del día que me cortaron el cabello para que ustedes vean la diferencia de cuánto me ha crecido en estos dos meses. Entonces al comprar el shampoo también encontré que tienen el acondicionador y un acondicionador sin enjuague. Así que decidí comprar los tres productos para ver los mejores resultados en mi cabello. Así que en este caso para el shampoo voy a estar utilizando un multivitamínico que trae la mayoría de las vitaminas. Y así no hay que estar comprando vitaminas de cada tipo. Pero si en casa tienes vitaminas sueltas puedes utilizarlas. Te dejaré el enlace del video anterior donde te hablo de las vitaminas que utilicé en ese momento. Entonces lo que voy a hacer es agregarle 10 cápsulas. También le voy a estar agregando media cucharada de vitamina E que mejora el flujo sanguíneo del cuero cabelludo. También protege de los rayos del sol que deterioran el cabello y lo envejecen. Además previene el daño producido por los agentes contaminantes o químicos. A su vez repara las puntas abiertas y secas mientras previene la caída del cabello. También le pondré aceite de argán que ayuda a eliminar y combatir la caspa. También ayuda con la sequedad del cuero cabelludo. Además sana las puntas abiertas y repara el cabello maltratado. También agregaré unas 15 gotas de aceite esencial de árbol de té. Gracias a sus propiedades este aceite es capaz de luchar contra las infecciones que llevan a la pérdida del cabello. Además también ayuda a prevenir su caída y ayuda a acelerar el crecimiento. Ya que estimula el flujo sanguíneo y reduce la inflamación en las células foliculares. Que son las encargadas del crecimiento y renovación. También actúa como una crema hidratante para el cabello y el cuero cabelludo. Y también ayuda a controlar el exceso de grasa. Y por último le voy a estar agregando aceite de romero. Este es excelente para ayudarnos con el crecimiento del cabello. En el pasado el aceite de romero se utilizó en culturas mediterráneas como enjuagues capilares. Para promover el crecimiento del cabello. Así que es perfecto para este tratamiento. Y ya con toda la mezcla de vitaminas y aceite dentro del champú vamos a agitarlo muy bien. Para que se fusionen todos estos ingredientes. Este champú lo vamos a dejar reposar al menos dos días. Y de ahí en adelante lo puedes utilizar cuando quieras. En unos tres meses más o menos en Instagram les voy a colocar como me ha ido con este champú. Así que las invito y los invito a que me sigan en Instagram. Para que puedan ver las actualizaciones sobre mi cabello durante este lapso de tiempo. Preparar este champú es súper fácil. Lo mejor es que las multivitaminas o las vitaminas las podemos conseguir fácilmente en las farmacias. También las vitaminas para tomar para crecer el cabello se pueden conseguir en tiendas como Ebay o Amazon. Aunque personalmente no suelo consumirlas. Siempre se las agrego al champú. Y lo voy alternando cada tres meses para ver mejores resultados en mi cabello. Te recuerdo que puedes suscribirte a este canal. Para que te enteres de todos los videos que subimos semanalmente. Y puedes ver también todos los videos que ya están aquí en el canal. También te voy a dejar mis redes sociales en la caja de la descripción. Para que mantengamos el contacto. Ahí es muy importante porque escucho sus sugerencias, dudas o cualquier inquietud que tengan acerca de cualquier video aquí en el canal. En la caja de la descripción te voy a dejar el enlace a las vitaminas que suelo utilizar en el champú. Para que puedas leerlas y veas los beneficios que cada una de ellas aporta. Así que no siendo más, te veo en el próximo video. Chao. Chao. Chao.